Resejense bonito Yo soy como el tejoncito Porque nunca ando confiado Siempre busco un arroyito Con sombrita pa' sestear A mi chata iré a esperar Que baje al agua el pocito A llenar su cantarito Pa' luego irse a lo a cargar Y échale guasteco ¡Yí-ha! Por eso es que el tejoncito Siempre quiere andar solito Cortadito del atajo Si no lo hacen asustar Porque cuando entra el maizal Escoge su mazorjita De la hojita por hojita Y granito por granito A dejar escueradita Pa' poderla saborear Música No pierdo las esperanzas Música 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 Música